Estaba muy contenta porque ya parece que la apertura es inminente, ya está terminada las obras, pero bueno, después de tanto tiempo, 5 años reclamando, ya vemos que está hecha realidad. Falta poquito, no sabemos exactamente cuándo, pero bueno, nosotros ya vemos que la calle está terminada. Sí, algunos ya la utilizan de hecho, ¿no? Bicicletas, motos... Por supuesto, hace mucho tiempo que la vienen usando. Es que la calle es sumamente necesaria. Acá estábamos alejados del centro, teníamos que recorrer 700 metros para ir al centro, que este paredón nos tenía dividido, la calle era necesaria para los colegios, para transitar. Y bueno, estamos muy contentos con la apertura. ¿Por qué crees que se esperó tanto? Digo, ¿por qué tanto tiempo para hacer una calle y tratar de hacer la apertura? Qué buena pregunta. Mirá, creemos que esto se maneja así, es política, falta presupuesto. Al barrio noreste generalmente nos cuesta mucho las cosas. No sabemos por qué, pero vemos que hay progresos en otras partes de la ciudad, que ponen juegos, que ponen pistas de salud, que ponen luces, cámaras de seguridad. Y el barrio noreste sabemos que es muy grande, que tiene distintas problemáticas, distintas necesidades. Pero en este sector vemos que nos cuesta muchísimo las cosas. ¿Qué falta, digo, para que esto se abra, definitivamente? Para que todos esos tambores que vemos del lado de Blandén, que se hicieron las Peor, se corran y los autos empiecen a transitar. Nada, prácticamente nada. Yo creo que eso es un hecho. Deben faltar algunos detalles técnicos, municipales, de autoridades. Estarán esperando un momento adecuado para que vengan las autoridades necesarias. Así que nada, en contrapartida de todo el tiempo que esperamos, que ella decía bien 5 años o desde que tengo uso de razón, vengo escuchando el reclamo del famoso paredón del parque noroeste. Así que la verdad que en contrapartida de todo lo que hemos esperado, ya es nada, ya es una realidad. De hecho ya se están haciendo diferentes tipos de eventos. El parque ya tomó vida propia. Ya esto se vale por sí solo. Todo el que quiera hacer un evento lo hace acá. De hecho el Día del Niño se va a festejar el 17 de agosto acá. Y van a participar un montón de agrupaciones. La delegación del noroeste, Unidos por una esperanza. Corazones solidarios. Bueno, Juntos por los Necesitados. Un montón de agrupaciones y muchos más que se quieren sumar a esta alegría que tiene el barrio noroeste. Al verlo tan amplio, tan conectado con la ciudad de Bahía Blanca, que antes parecía que no era así, ¿no es cierto?